En esta oportunidad quiero invitarlos a que lean este cuento divino, súper tierno, que se llama El hilo invisible. Es un cuento sobre los vínculos que nos unen, los vínculos que tenemos con mamá, con papá, con nuestros hermanos. Es escrito por Miriam Tirado y las ilustraciones son de Marta Morel. Y les voy a presentar, miren quien está acá, ella es Nura, y Nura ha descubierto el secreto que guarda su ombligo. Miren que está acá su ombligo. Ahora ella sabe que de él sale un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere, a su mamá, como les decía a sus papás. Y es un cuento sobre los vínculos y que nos conecta a las personas que más, más queremos. Así que ahora Nura no va a tener más miedo porque sabe que existe ese hilo que la conecta con esas personas. Es un cuento, como les decía, divino, súper tierno, se los recomiendo y se llama El hilo invisible.